Marc, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Bien, hoy es nuestro segundo día en el caso de Cataluña, de Barcelona, de esta nueva normalidad, así que nos estamos adaptando a esta nueva manera de vivir que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo la definirías tú, esta nueva normalidad, en el caso de ustedes, de esta zona, cómo la están viviendo? Creo que en Barcelona ha habido un cambio en tres meses muy visible, porque Barcelona es una de las ciudades por excelencia, si no la que más turística de toda España, y choca mucho ir por la calle y, por ejemplo, pasear al lado de la Sagrada Familia, un icono de Barcelona, que ahora en junio, que aquí es entrada del verano, tendría que estar lleno de gente en las calles de alrededor, y están vacías, o solamente hay gente de Barcelona o de alrededor. ¿Cómo fue el impacto que tuvo la pandemia en lo que es el mercado laboral en Barcelona? Claro, Barcelona, como decía, siendo una ciudad turística o la más turística de España, es una ciudad que vive básicamente del comercio, de los restaurantes, de los hoteles, del turismo, y sobre todo también, por ejemplo, de los cruceros, y todo esto, de un día para otro, se terminó, porque justo unos días antes de que se decretara el estado de la alarma por el gobierno español aquí en toda España, el gobierno catalán, el regional, ya decidió parar un poco la actividad, por lo que se estaba viendo que había un incremento de casos, que los hospitales estaban llenando, y chocó mucho ver Barcelona, una ciudad muy viva, muy dinámica, de golpe, sin nadie en la calle. ¿Qué pasa? Hablábamos de bares, restaurantes, que de alguna forma eso se está volviendo. ¿Qué pasa con los museos, con los cines, con los teatros? ¿En qué etapa están? ¿Cómo está esa situación? Por ejemplo, en los museos ya se permitió la entrada con ciertas restricciones hace unos días, pero la mayoría de cines, creo que todos, abrirán en los próximos días, porque hay ciertas actividades como los gimnasios, los cines, o los restaurantes, o las discotecas, que han ido en distintas velocidades esta reapertura, porque, claro, en un restaurante o en un cine, se acumula mucha gente. Y una cosa que hacen las autoridades ahora mismo es tomárselo todo con mucha prudencia, porque aunque el sábado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, salió y anunció que se levantaba este estado de alarma después de 98 días, lo que pedía era prudencia, porque ahora mismo nadie sabe qué va a pasar. Sabemos lo que ha pasado y cómo hemos luchado contra ello, pero nadie nos asegura que pueda haber un nuevo rebrote y cómo será y cómo lo tenemos que actuar, que luchar contra él. El que haya comenzado la actividad futbolística, que es un pilar fundamental, un imán en sí, a nivel mundial, por el tema del Barcelona, ¿crees que ayuda un poquito a mover un poco el motor? Esperemos que sea uno de los motores, porque el FC Barcelona es una de las marcas más reconocidas del mundo y la que atrae muchísima gente, ya sea de Cataluña, de España o de otros puntos del mundo, a Barcelona. Pero, claro, estamos en la situación, como decía, por ejemplo, los cines no han abierto y los estadios de fútbol tampoco están abiertos. Se juega, pero a puerta cerrada, claro. Un estadio como el Camp Nou, el del Barça, que tiene capacidad para 100.000 personas, ahora no tiene nadie. Y siempre que hay partidos de estas 100.000 personas, una gran parte son turistas, que vienen a ver el equipo contra el que juega el Barça o que simplemente por amor al fútbol o amor al Barça vienen a verlo. Y ahora ese turismo no hay y hay que replantearlo seguramente todo. Hablando del turismo, del impacto económico, ¿cuántas fuentes de trabajo se estima que en Barcelona se han perdido? ¿Tenés idea? No tengo exactamente el número, pero seguramente estamos hablando de centenares o de miles de lugares de trabajo que han desaparecido, porque una de las imágenes también cuando paseas ahora por Barcelona ves restaurantes o cafeterías o bares que están abiertos, pero hay otros que están cerrados. Y te preguntas, ¿por qué están cerrados? Y seguramente es que no les sale a cuenta abrir o seguramente su negocio ya no funciona porque una parada de tres meses de actividad empresarial ha sido mortal para ellos. Claro. Una de las preguntas que me parece que yo la he planteado hoy con el caso de Madrid y me parece que también vale la pena, ¿cómo se está comportando la gente en Barcelona? ¿Se cuidan? ¿Cómo ves ese movimiento? Creo que la gente en Barcelona, como en todas las ciudades seguramente de España, han tomado conciencia de lo que ha pasado y tú vas por la calle y aquí es obligatorio llevar mascarilla para evitar contaminar a las otras personas y también para protegerte a ti. ¿Qué pasa si uno no lo usa? ¿Qué pasa si uno no lo usa? ¿Hay multas? Hay multas, se impondrán multas porque es una de las medidas obligatorias que ha decretado tanto el gobierno español como catalán de que hay que usar mascarillas para frenar o para prevenir un futuro contagio. Y choca ver el metro de Barcelona, como decía, las calles vacías, pero estamos en junio, entra el verano, el metro de Barcelona, que es uno de los más usados del mundo, estaría ahora mismo lleno de gente que va a las playas, que va a la Sagrada Familia, que va al Camp Nou, que se mueve por la ciudad y está vacío de gente local que va a trabajar manteniendo los dos metros de seguridad que se han pedido aquí en España con mascarillas y todo el mundo con muchísima prudencia, intentando no invadir el espacio personal del otro y protegiendo el tuyo. ¿El gobierno catalán está tomando algunas medidas para incentivar la apertura de nuevos comercios o que puedan reabrir aquellos comercios que cerraron con incentivos económicos? El gobierno catalán, una de las medidas que tomó durante la pandemia fue, por ejemplo, que los autónomos, que sobre todo son comercios, bares, restaurantes, no tuvieran que pagar durante la pandemia los impuestos que se recaudan ahora a principio de año y eso era una de las excusas para que el choque fuera menos violento, para que esas familias que tenían que cerrar sus negocios además pudieran mantener un poco de liquidez porque si tenían que pagar unos impuestos y no recibían unos ingresos generaba un problema muy grande y, por ejemplo, el gobierno catalán pide al gobierno español 15.000 millones de euros porque hay tres sectores, turismo, cultura y comercio, que en Barcelona acumulan, o que en Cataluña en este caso, acumulan esas pérdidas. En tres meses han perdido 15.000 millones de euros. Bueno, Marc, entonces, ¿qué esperas en estos próximos días? ¿Cuál es la esperanza tuya como catalán y como español y como periodista? ¿Qué esperas de que pasen estos próximos meses? A nivel más personal de los ciudadanos, espero que todos mantengamos esta conciencia no durante unos días o estas primeras semanas, sino que la mantengamos hasta que haya una vacuna o hasta que haya una solución que nos permita relajarnos un poco pero mantener ahora esta prudencia y en un aspecto más de Cataluña, de España, de país, esperemos que, como somos un país muy turístico, venga gente y que la gente, a pesar de que España ya ha sido uno de los países más castigados por el coronavirus, que no tengan miedo de venir porque al final se toman ahora unas decisiones, unas medidas de prevención también para que pueda venir toda esta gente. Ahora entramos en verano y, por ejemplo, mañana aquí en Cataluña y en otras partes de España es festivo porque es el día de San Juan, el día que celebramos la entrada al verano y sería un día en que habría muchísimo turismo, muchísima gente en la calle y mañana, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha decidido que cerrará las playas a las 8 de la noche para que no haya hogueras, para que la gente no vaya allí a hacer la cena al aire libre porque si otros años se acumulaban centenares de miles de personas, ahora se quiere evitar esto, pero también Barcelona necesita esto. Así que es muy complicado. No obstante lo que comentabas vos, Juca, es el segundo país en cuanto al turismo. 48 millones de visitas tuvo el año pasado, en el 2019. Sí, será importante el turismo para la campaña, ¿no? Fundamental, tal cual. Como ejemplo, como dato curioso, porque ayer como periodista trabajamos esta cifra, en esta época tendrían que llegar mil vuelos diarios de entrada y salida en el aeropuerto de Barcelona y ayer el aeropuerto de Barcelona operaba solo al 10% y de todas las terminales solo funcionaba una. Se ha llevado todo el tráfico a una sola terminal porque las restricciones hacen que no haya aún tantos vuelos y también supongo que muchas aerolíneas aún no saben cómo encarar esta situación. Sin duda. Tal cual. Marc, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo grande. Un beso. Muchas gracias, un abrazo. Besos. Bueno, muy bien. Vuelve la semana del hogar.